Buenas tardes, queridos amigos. Con sumo placer de reencontrarnos nuevamente para presentar para ustedes una nueva emisión del programa La Guitarra y sus Intérpretes en Canal 5 y Sistema Nacional de Televisión del Sode. Alfredo. Hola César, hola amigos, es un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Tenemos preparado una media hora de guitarra que sabemos que la van a disfrutar. Además tiene un hondo contenido para nosotros, pues no solamente para el programa este que tenemos de televisión, sino para el Centro Gitarrístico, que se trata de Agustín Carlevaro. Vamos a emitir en la tarde de hoy la filmación de un concierto que brindara el maestro Agustín Carlevaro en el Instituto Nacional del Libro, abriendo el ciclo de conciertos actual del Centro Gitarrístico, allá por mayo de 1993. Queremos recordar además que Agustín Carlevaro, que fue un referente nuestro, fue quien inauguró nuestro programa de televisión. Exactamente, nuestro primer invitado en La Guitarra y sus Intérpretes. ¿Te acuerdas en qué año fue? En el año 94. También mayo, pero en el año 94. Bueno, quiere decir que vayamos después de un breve corte al primer concierto que hicimos con el Centro Gitarrístico en el Instituto Nacional del Libro, que nada menos que Agustín Carlevaro, haciendo referencia y agradeciendo él, mirá tú, al Centro Gitarrístico, cuando era totalmente al revés, ¿no? Exactamente. Voy a tocar este tango y dos manos después, que responden una época en la cual el paisano se acercaba a la ciudad y traía su música al tango. Entonces es fácil encontrar en estos tangos remisecha de estilos campeones. En pleno tango, musicioso y distinto, aparece en canto del paisano. Este se llama La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. La Muela Carial y tiene la segunda parte que es un estilo. ¡Gracias! 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 ¡Muy amables! Me aplauden que me voy a enterrar ¿verdad? El tercer tango que decía el Barbie En casi todas sus horas aparece el campo En algún momento aparece la canción Campesina se llama la última cita 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 ¡Gracias! 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 Las notas... en lugar de hacerlo abajo, arriba y abajo, abajo y abajo. También, no puedo pasar por el rato, que he mirado ahora, a De Caro, al disco De Caro, un tango muy conocido, Flores Negras. Música Música Amigos, entonces, hemos disfrutado junto con ustedes este concierto brindado por el maestro Agustín Carlevaro en el Instituto Nacional del Libro, por allá por el año 1993. No nos queda más que despedirnos, César, hasta la semana que viene y les agradecemos su atención. Música 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 Música